Entonces miro las piedras con sus burlas compactas y el rostro turbio de la sonrisa dominical es una dentadura perdida en los rincones de un bar espuma seca de cerveza Aparece la suciedad de los decoros Tu mano burga las alcantarillas Estamos contigo a buscar Buscar Ya en las reflexiones de una úlcera Los revolveres muestran su esplendor He cruzado la línea Vienes Vienes Mira mi esófago colectivo Está esperando el autobús Sin reloj donde acumular dioptrías Que verbo más finículo Lo has comprado tú Lo has comprado tú Puedo tocarme sin ser visto En el bolsillo inerte de la circunstancia Dame una patada Si está bien Puedes retirarte Puedes retirarte Otra vez los árboles Me comienzan el silencio Que nos empeñamos en solo un par Reclatando la tortura de los sonidos Otra vez 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 Mira mi esófago colectivo, está esperando el autobús Sin reloj donde acumular biostrías, el verbo más ridículo lo has comprado tú Lo has comprado tú, lo has comprado tú, lo has comprado tú Otra vez los árboles recomiendan el silencio, que nos empeñamos en sotomizar Retahíla acribillada en trincheras ortofrutícolas Demuéstrame que has vuelto al huevo, abornado de muertes si yo lo como Pensamientos al horno, lo dudas, comprendes demasiadas cosas Cuando mi trasero revisita asientos mullidos y me encuentras frente al paredón Tú eres mi orden de pusilamiento, yo tu tiro de gracia Yo he vuelto a la fuente de los ahogados para tragar el futuro petreo Denuncian los televisores heridos ¿Has visto cuánto sarro me diste? Tú a robarme entre excrementos, yo es denunciable Pero yo he oído a los dichos rugir en sus espinas de otoño Yo he remitido la ropa a los reyes Acumorando sus espinas en los puntos del oro Yo desconozco para topirables venos Induce la araña, la mosca, suicidarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fuente conoce la respuesta Más en mí no habla Conformándose con el estruido de mis motos Efervescentes Accesos de genialidad Accesos de genialidad Accesos de genialidad Accesos de genialidad Y surcaré las líneas telefónicas Despludos frente a ti Esperando entrever tus colmillas educados Si quiero tu sonrisa a todo riesgo Acepto el porcentaje de error Y acometo el silencio Porque estoy frente al paredón Y tú eres mi orden de fusilamiento Y yo tu tiro de gracia La lluvia ha llegado a tiempo Para ayudar al convicto Pero ahora no creo en las nubes No me envuelvo las uñas No me envuelvo las uñas los viernes Hecho de la mezcla de tus ojos y mis ansias Voy a encontrarte nunca jamás 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 Hecho de la mezcla de tus ojos y mis ansias Mis ansias Mis ansias Convocaré a los lagartos y los porosos A todos los que me deben dinero Les obligaré a mutilar sus colas Aunque sus miradas hiervan de compasión Por mí, ¿qué más da? Por mí, ¿qué más da? Por mí, ¿qué más da? Montar los pecados es cometerlos dos veces Por eso el recuento de los océanos que se interponen Entre tú y el momento de olvidarte Sabrás por mí, por las esquelas, yo las armaré con mentiras No olvides mi morada en el mármol Quiero ser el muerto más vivo del periódico Pasaré las hojas del libro arbolado Recogeré el río escondiendo Yo bajo la cama en el reino de las cucarachas El reino de las cucarachas El reino de las cucarachas En el reino de las cucarachas Estoy envuelto en sortijas De otras que no eran tú Pero lo intentaba mal ¿Sabes lo que es el sol? Yo tampoco Y mis ojos distribuyen la luz encomendada a los perpetuos criminales ¿Asesinado o asesinaré? ¿Habré asesinado tantas cosas hasta el momento de no verte? Tinta Quedan tinta y minutos hasta siempre Siempre dijiste, no te recuerdo Por eso estoy frente al paredón Y tú eres mi orden de ejecución Y yo tu tiro de gracia No vivo en los escribillos Pues ningún poema lo requiere Preferiría vivir en un ola inextricable Un ola inextricable Un ola inextricable Me gusta tu boca Saboreala Eres única y lejana Un microsscópico desentrañado Me vale que se escuta en las presagios, mi espalda no tiene ángulo pero tiende a la curva del mismo modo mi sangre humeda sabedora de tu incomparecencia pero no, tu vas a estar ahí tu voz te atravesará temblando mi agresión, no es mía quiero decírtelo todo, por ello callaré por siempre disimularás tus miedos, escupiré los míos alma, arma, asma, no, 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 no hay perdón tú no eres mi orden de fusilamiento, yo tu tiro de gracia tú no eres mi orden de fusilamiento, yo tu tiro de gracia la que morirá o la que siento, tus senos en mi mente, tu sexo en mi lengua, tú en todo es tarde para marcharse, lo sabes y lo sufres, ven, ven bis lejos, ven, ven bis lejos, ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero esconderme en los órganos de las iglesias Y un garudo y besos de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!